Le digo Alex, esta creando todavía es el Tudum. Esta para mi canal de YouTube, mira. Bueno, vamos de paseo, estamos aquí con el mismísimo Rambo. Nos vamos a nadar, a ver el arrecife, aquí en el bello Alcumal. En el día perfecto, parece que es norte, pero no lo es. Perfectly. ¿Cuándo va a ser la chance de nadar sin chaleco? No se puede. Aquí en Alcumal nadamos con chaleco por seguridad de todos. ¿Hay un turco ahí? Oh, sí.